Y en este nuevo año, como todos, ha rellenado el chuta. Ven a bailar, ven a cantar, y así tus penas y tristezas invitar. Ven a bailar, ven a cantar, ven a cantar, y así tus penas y tristezas invitar. ¡Este es el carnaval! Ha llegado el carnaval, con su alegría mi ciudad. Ven a bailar, ven a cantar, así tus penas y tristezas olvidar. Ven a bailar, ven a cantar, así tus penas y tristezas olvidar. De toda Bolivia vienen a gozar, carnaval paseño grande pa' soñar. Hermosas chulitas bailan con pasión, chultas y petinos charlan con gran emoción. De toda Bolivia vienen a gozar, carnaval paseño grande pa' soñar. Hermosas chulitas bailan con pasión, chultas y petinos charlan con gran emoción. de toda Bolivia vienen a la plaza, carnaval paseño grande pa' soñar can pasta en gran emoción. ¡Chuta el chumón y debajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Báramos! ¡A la compadre más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chuta! Ha llegado el carnaval Con su alegría a mi ciudad Ha llegado el carnaval Con su alegría a mi ciudad Ven a bailar, ven a cantar Así tus penas y tristezas olvidar Ven a bailar, ven a cantar Así tus penas y tristezas olvidar En toda Bolivia vienen a gozar Carnaval paseño, grande pa' soñar Hermosas choritas bailan con pasión Yuntas y vecinos charlan con gran emoción Y en toda Bolivia vienen a gozar Carnaval paseño, grande pa' soñar Hermosas choritas bailan con pasión Yuntas y pretinos charlan con gran emoción Y este es el Chuta de la Olvida Para todos los orfanos verdes Chacos, todos los dedos Este oeste, este es el Chuta de la Olvida Chacos, todos los dedos 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 Gracias por ver el video.